En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con Alberto Sallas, uno de los productores más importantes de la República Dominicana porque se trae algo entre manos como siempre. Primero, bueno, lo hemos visto en tantas cosas que ya uno ni se acuerda de tantas que son, pero creo que esta va a ser un reto. Hola Alberto Corazón, ¿cómo estás? Gusto que estés conmigo y que todo el continente y sobre todo Suramérica te conozca un poco más como productor. Un placer, el gran honor es mío y poder llegar a toda América a través de tu medio es un gran honor. Este nuevo reto que tienes es la bachata, nuestro patrimonio, nuestro folclor. Ya lo hiciste con el merengue y por coincidencia la bachata fue elegida Patrimonio de la Humanidad acá en Bogotá, donde yo estoy. Creo que no es una coincidencia, sino una diocidencia. Y me quedé esperándote en diciembre del 2019 que vinieras, pero creo que es ahora que la vida nos junta. ¿Qué tienes para la bachata? Ese ritmo tan cadencioso y hermoso que le gusta tanto al mundo. Bueno, pues resulta que ese mismo año 2019, pero en junio, el día 8 de junio, Polonia, a partir de esa fecha, ostenta el Guinness World Record de la bachata más grande del mundo. El baile de bachata más grande del mundo, con 480 parejas, dígase 960 personas. Y nos, luego de que pudimos lograr con el merengue, que tenía Rusia el récord, el baile de merengue más grande del mundo. Bueno, pues, ¿por qué no también retarnos nosotros mismos para poder lograr y traer al país ese Guinness World Record que está por allá arriba en Polonia tomando frío? Y nos decidimos, bueno, pues entonces el día 11 de diciembre, que fue cuando, que justo dos años después, que se nombra a la bachata Patrimonio... ¿Inmaterial? ...de la cultura por la UNESCO, bueno, pues, ¿por qué no elegir esa misma fecha para lograr ese récord? Y quisimos poner un inicial de unas 500 parejas para poder lograr ese récord, que serían mil personas. Bailando bachata en un mismo escenario. En un mismo lugar, claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú sé que durante meses o ya comenzaste en la preparación de lo que va a ser eso? Porque mil personas bailando al mismo tiempo, un ritmo, eso es una cosa retante y desafiante, ¿no? Eso es así. Bueno, ya las convocatorias inician ahora en septiembre, mitad de septiembre. Ya en las próximas semanas estamos, en las próximas semanas ya estamos decidiendo cuál canción es la que se va a bailar. Y lo bueno es que no es un récord de tiempo, ¿no? Sino simplemente de más personas. O sea, es la canción, unos cuatro o cinco minutos bailando y ahí se cumple. Pero sí debe ser un baile ya coreografiado, todos al unísono, en un mismo lugar. Y eso es lo que lo hace más, quizás, interesante. Por igual que esas convocatorias se hacen a nivel nacional. Y esta vez queremos contar con la diáspora en los Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica. Para que puedan llegar ese día al país y entonces poder lograr ese gran sueño de todo un país. ¿Qué quiere decir eso? Yo, como dominicana, ¿verdad? Que vivo acá en Sudamérica. ¿Puedo inscribirme con mi esposo que le pegamos a la bachata y podemos bailar ese día? Claro que sí. Pero es solo para los dominicanos que estamos fuera de la isla. Porque, por ejemplo, mi esposo es colombiano. Entonces, ¿él podría tener derecho también a bailar conmigo ahí o cualquier otro? Bienvenido. En el merengue bailaron muy pocos, pero, por ejemplo, bailaron muchos venezolanos acá que ya están en el país mexicano. Hubo una pareja que era un dominicano y una mexicana que celebraron sus 20 años de matrimonio, de unión, en el récord. Bailando merengue. Porque se conocieron bailando merengue. ¡Ay, qué sabroso! Es increíble. Y fueron de las historias, de una de muchas historias que se crearon en el evento. Y eso lo hizo totalmente mucho más especial. Uy, pero eso está muy chévere. Me gusta eso que sea mucho más abierto esta vez. Porque la bachata ya no es solo de nosotros, los dominicanos. La bachata es del mundo. Y déjame decirte que por acá, por Sudamérica, gusta un montón. ¿Cómo la gente, digamos, en las parejas? Yo lo que quiero es invitar a muchas parejas, que yo sé que les gusta la bachata acá en Sudamérica, pero también quiero invitar a los turistas, a los turistas en general, a que vayan a la isla esa semana, que se cojan esa semana de vacaciones y la pasen entre Santo Domingo y Punta Cana, y disfruten ese espectáculo que será ver bailando a tanta gente al mismo tiempo la bachata. Te imaginas estas mil personas bailando en pleno malecón de Santo Domingo, en un montaje que se está haciendo completamente especial para ese día, ¿no? Claro. El sábado, inicio ya de diciembre, mucha alegría ya en el país y eso. Sí, yo lo que sugiero en esta fase, que es que estamos, es estar muy atentos a nuestras plataformas digitales, que por ahí se están emitiendo todas las informaciones, que es rdrompiendorécord, arroba rdrompiendorécord, con el hashtag un récord para la bachata. Rompiendorécord con el hashtag un récord para la bachata. Ahí la gente puede irse enterando de cómo es la movida, de cómo puede incluso adquirir ese tutorial cuando ya esté listo, si se anima a ir a bailar o si solo se anima a ir a disfrutarla, porque yo sí creo, si no todos son tan arriesgados de irse a bailar, pero a disfrutar ese espectáculo, yo sí creo. Sí, completamente en vivo y completamente gratis también para todo el pueblo y todo el que esté presente ese día en el malecón de Santo Domingo. Total. Y la gente que baila, ¿recibe una medalla, recibe un pergamino? ¿Cómo eso? Recibe una medalla en el del merengue, en un récord para el merengue. A cada velador se le entregó una medalla ese mismo día de participación, se logre o no, fue un mérito que se logró llenar, ¿no? Una meta. Y sí tenemos ese incentivo, porque no se le paga a ninguna pareja, es algo que sale del orgullo, de mucha voluntad. Y eso es lo que nos hace más especial el evento, porque es todo un país que se une literalmente para lograr un solo objetivo. Claro. Y ese récord Guinness que ya tenemos del merengue, ya ese récord Guinness de muchas parejas bailando ya lo tenemos. Ahora es el siguiente, que es la bachata, que son nuestros dos ritmos autóctonos, ¿no? Nuestro folclor, que ya no es solo nuestro, sino del mundo, ¿no? Entonces, esas parejas, yo estoy segura que el que bailó merengue va a querer ir a bailar bachata, ¿no crees tú? Sí, hay 422 parejas que están ansiosas de saber cuándo son las convocatorias, cuál es la coreografía, cuál es la bachata que se va a bailar, desde ya, porque esos, esa, digamos, esa comunidad nunca, nunca se separó. Exacto, nunca se desintegró. Sí, nunca se desintegró. Y en los grupos de WhatsApp, en los grupos de e-mail, en otra plataforma también, siempre hemos estado en comunicación. Y sí, es literalmente una comunidad ansiosa de hacer cosas juntas. Mira, ¿quiénes patrocinan este evento, Sayas? ¿Quiénes han sido tus aliados en esta locura que se te ocurre? Además de tu esposa, Ángela, que es, sin lugar a dudas, que es tu mejor aliada. ¿Quiénes más? Bueno, inicialmente, tanto la alcaldía, desde San Francisco, como el Ministerio de Cultura, me han apoyado, se les presentó el proyecto a principios de año, les encantó, se involucraron en el tema logístico, ¿no? Pero es un montaje y un proyecto muy ambicioso, que aunque se logre en cuatro o cinco minutos romper el récord, es un proyecto que yo como productor lo convierto en algo, en una bola de nieve que dura cuatro meses, cuatro o cinco meses. Estamos en agosto y el evento es en diciembre. Entonces, es una muy linda plataforma para cualquier marca que quiera auspiciar el evento durante sus fases también. Las fases de las convocatorias es una fase muy bonita, porque vamos en el país, de región en región. Entonces, ahí los sponsors aprovechan para capitalizar sus productos y así, de esa forma, auspiciar el evento. Ya se inició también esa fase de presentar el proyecto. Ha tenido muy buena acogida inicialmente cuando lo ven, que chévere, me encanta. Y yo entiendo que sí, que se van, como decimos en publicidad, se van a montar en el evento. Sí, porque en sí es un evento muy marca país, muy dirigido a la familia como tal. La familia se une frente a la pantalla porque es también en vivo ese día, en televisión nacional. Y ese es como el momento donde los sponsors también pueden exhibirse. Pero es un evento muy abierto y muy bonito y muy sano. Es muy blanco. Yo me comprometo a que el canal para el que trabajo acá en Colombia transmita el evento. Será de una hora más o menos, ¿verdad? Dos horas, de cinco a siete. De cinco a siete. Porque llega un momento que cuando termina, cuando se baila, la atribuidora, bueno, que precisamente era colombiana en el del merengue, fue colombiana. Nos enviaron a una chica colombiana. Toma un tiempo de liberación para ver cuántas parejas lo hicieron bien, consultar videos. Es muy tedioso la parte ya cuando se baila, ¿no? Porque ahí es que ella entra y hace su gran trabajo. Pues repetimos las redes para que la gente vaya enterándose de todos los procesos. El que quiera ir a bailar, que se inscriba y vaya viendo los tutoriales. Pero el que quiera ir a vacacionar, que aproveche y que esa semanita se vaya a República Dominicana. Como el pasado para Santo Domingo, ahí en el malecón frente al mar. ¿Te imaginas con todos esos hoteles lindos que tenemos en el malecón? Eso van a estar full todos. Maravilloso. Entonces, arroba RD, rompiendo récord, es la plataforma de las redes sociales. Y el hashtag, un récord para la bachata. Un récord para la bachata, ese mismo, como suena, para la bachata. Sí, la RA, un récord para la bachata. Pero arroba, rompiendo récord, es la plataforma. RD, rompiendo récord. RD, rompiendo récord. Ahí pueden enterarse de todo lo que va pasando, todo lo que están interesados y a disfrutar de este evento tan lindo, que será el 11 de diciembre en el malecón de Santo Domingo. Mi malecón del alma que yo tanto amo y extraño. No te imaginas. Voy a venir a borracharte que es inicio del mes, diciembre, navidad, fiestas y arrancar para acá. Claro que voy a ir, porque además voy a transmitir para mi canal. Voy a hacer, es decir, si logro cuadrar esto con nuestro canal madre acá en Colombia, Ranchenato TV, voy a hacer las transmisiones en vivo para el canal de lo que está pasando. Ese es el compromiso. Te prometo que estaría allá, pero también para los canales dominicanos. Cuenta con un espacio en el stand y con la señal matriz para que la puedas emitir. ¡Ay, qué noticia tan maravillosa! Alberto Sallas, gran productor dominicano que ahora sigue rompiendo récord. Primero con el merengue y ahora con la bachata. Te deseo muchos éxitos. Eso, besos a tu esposa, Ángela. Y ya sabes que por aquí estamos también los dominicanos para apoyar y sumarnos a todo lo que sea elevar la cultura dominicana en el mundo. ¡Amén! ¡Se te quiere! ¡Orgullosa de ti! ¡Un abrazo, Sallas! ¡Gracias! ¡Chao!